El Santo Negro que también viene a acompañar y a bendecir la campaña de nuestro gobernador, porque no se siente el juego de la gente de otra manera, a nuestro gobernador, porque sigue siendo el gobernador de todos los gobernadores. Y el de voto, el sábado elicto de Potarmo, que no es la dignidad. Pablo, 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 Duro, 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 Pablo. Pablo, 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 la mano arriba. Pablo, 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 Duro. No lo escucho. Pablo, Pablo, Pablo. Acaba de hacer su compromiso con nosotros. Ahora nosotros en el compromiso con el candidato a la gobernación. Con ustedes, el doctor Pablo Pérez Álvarez. Reciba con un fuerte aplauso al gobernador y próximo gobernador, dos brazos, de Zulia, Pablo Pérez Álvarez. Reciba con un candidato, contándoles a Merito, que vamos todos con Pablo, porque en el cielo todo está escrito. Zulia, tierra de esplendor, hay por su radial tesor, que unirás entre mi gente. Y es por eso la certeza y la firmeza, nos vamos con Pablo, de frente, de frente. Pablo, Pablo Pérez, Pablo Amido, grande hermano. Pablo, Pablo Pérez, lleva el amor. Un aplauso al pueblo de Zulia. ¡Gracias! Antes que todo, quiero decirles unas palabras muy cortas. Aquí no vinimos a dar un discurso de dos y tres horas. Aquí vinimos a dar un mensaje a lo que yo amo, más amo en la vida, que es mi estado. Esta tarde, recorriendo, como hace cuatro años recorrí, junto con Manuel Rosales, esta avenida 5 de Julio, para inscribirme como gobernador del Estado. En el mismo lugar, firmé... ¡Vauble! 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 ¡V dele! ¡Vogado, parlantes! ¡Vauble! nuevamente mi postulación como gobernador han sido cuatro años de incensante trabajo han sido cuatro años de alegrías de preocupaciones a veces pero de logros este estado que me dio la vida este estado que me vio nacer como la tierra de Urdaneta de Lozada la tierra de Varal de Ana María Campos de Luis Aparicio he llevado el orgullo en mi corazón de haberle honrado la palabra de llevar cuatro años de una gestión que ha traído progreso desarrollo, bienestar y por sobre todas las cosas nuevas oportunidades para todos los surianos hemos llevado un gobierno con inclusión para el gobernador del estado para Pablo para Pablito como ustedes me dicen aquí no hay surianos distintos aquí hay un solo suria unos solos surianos aquí no hay para mí esa definición odiosa de surianos de izquierda y surianos de derecha porque yo quiero saber cuando entran en un barrio en el barrio María Alejandra de la Villa del Rosario o entran en Federación en Cabima o entran en Guanabano en La Rita o entran en la zona indígena de Miranda o entran en San Juan en Jesús de Nazaret nuevo milenio en el Sabide cuando entran en el 7 de enero cuando entran en el Gaitero que viven en un barrio de data le van a preguntarse de izquierda o de derecha váyanse porque lejos aquí somos uno solo aquí en su Dios unido fuerte poderoso y valiente suya tierra de esplendor hay por su radiante sol que ilumina siempre a mi gente y es por eso la certeza y la firmeza nos vamos con Pablo de frente de frente Pablo Pablo es Pablo amigo si soy su amigo y soy su hermano porque los amo y amo esta tierra y amo a cada uno de los suyanos y suyanas que estamos viviendo 3.800.000 habitantes que tenemos y hemos llevado al gobierno con inclusión he sido el gobernador del que se viste de rojo del que se viste de azul de verde de amarillo de blanco de naranja he sido el gobernador de los huayú de los chupas de los parís de los hapleira de los ayú he sido el gobernador de los negros soy el gobernador de las comunidades soy el gobernador de los colombianos italianos portugueses españoles que han venido a esta tierra a trabajar soy el gobernador de todos y hay algo que mis padres están aquí conmigo me enseñaron nada muy pequeño es a no traicionar al pueblo yo no voy a estar en conductas zigzagueantes ni voy a andar ni un lado aquí después allá soy un hombre de una sola cara como somos los surianos que a lo que lo comprometemos lo cumplimos como lo han venido haciendo en estos cuatro años para el suriano suriano para el suriano para el suriano para el suriano el gobernador que quiere este juego superando el suriano